Estamos en un país libre, soberano de leyes, que te garantizan no solamente los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también que te garantizan que no puedes ser discriminado. Y en el caso que nos ocupa, el presidente municipal, Vescarce de Campeche, se ha hecho actos de discriminación en contra de mi persona, y no solamente en contra de mi persona, sino también de mis hijos, lo cual honestamente, para todos aquellos que somos personas discapacitadas, es bochornoso, es humillante, y más viniendo de una autoridad que tiene la obligación de garantizar el respeto hacia esas personas. Y es por eso que hoy he venido a la ciudad capital para efectos de manifestarlo ante las diversas instituciones públicas, y que tengan conocimiento y se proceda conforme a derecho. Ok, ¿de qué manera se violentaron sus derechos de esta discriminación de la que habla y la de sus hijos? Bueno, yo, como señala en el escrito, yo tengo un face que se llama Pepe Magaña, y entonces, aparte, soy escritor y soy universitario. Y cuando empezó la presente Administración Morenista de Vescarce de Campeche, yo tengo una publicación en mi face que le pongo mi humilde opinión, y resulta ser que yo empecé a hacer críticas hacia la Administración, porque honestamente en escárcega se vive una inestabilidad. No hay gobernabilidad hacia el interior del cabildo, y hay a todas las personas que critican, se les ofende, pero a todas. O sea, no hay libertad de expresión. Y entonces, a raíz de eso, el señor presidente, de manera personal, me dijo que me calmara yo de mis críticas, sino que la iba yo a pasar mal, que soy un mano corta, un mocho, que por eso Dios me mandó así. Y a mis hijos también les digo que tienen su papá mano mocho y todo lo demás. Y entonces, honestamente, no sé cuántos seamos en el Estado que tenemos una discapacidad, pero si me lo hacen a mí, que soy universitario y soy abogado, imagínate, tenemos que sentar un precedente para que las primeras autoridades ejecutivas, que es en este caso municipal, se siente ese antecedente para que no vuelva a ocurrir con nadie. ¿Con nadie por qué? Porque no solamente se vulneran las garantías individuales, sino que es humillante. Aunque el señor estará tomando acción legal, ¿ya recurrió a derechos humanos? Ya, ya, precisamente el día de hoy, ya recurrimos a las instancias correspondientes para que la situación vaya por la cuestión legal. Porque, repito, es necesario que exista un precedente por todos aquellos que tenemos una discapacidad, porque yo siento que se humillan a uno, se están humillando a todos. Y en este caso, no creo que exista un padre o una madre que cuando humillan a tu hijo no haga nada. Y es necesario, a mí me pueden decir lo que quieran, pero con mis hijos, que no se metan. ¿Señor ante la Fiscalía? También, ya, precisamente, ya hoy estuve ante la Fiscalía, ante el Fiscal General del Estado, y también se hizo de manifiesto estos hechos bochornosos. ¿Por qué delito se estuvo...? En este caso, el delito presencial es de odio. Señor, a raíz de todos estos señalamientos que usted hace del presidente, ¿el atentado contra su persona? Muy buena pregunta, le agradezco esa pregunta, porque en estos momentos, aquí, a todos los que nos están escuchando, hago responsable al presidente municipal de Escarcega, Campeche, Rodolfo Bautista Puc, por cualquier cosa que me pudiera pasar en mi persona, en mi familia, o en mis bienes. Porque, honestamente, en Escarcega se está viviendo, como nunca se había existido, que los funcionarios públicos que están ahí pertenecen a la delincuencia organizada y son tipos de cuidado. ¿Su nombre por qué? José Magaña Segura.